Dentro de su gira Calle Soledad, el cantautor José Luis Perales, quien esta vez salió vestido de negro, se presentó en Guatemala durante una velada llena de sentimiento, romance y lágrimas frente a sus admiradores. La Sala Efraín Recino del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue testigo de una emotiva velada con canciones como Celos de mi guitarra, Por qué te vas y temas novedosos incluidos en su más reciente material discográfico, el cual le da el nombre a la gira. Reporta para Prensa Libre.com, Ángel Elías.